Bueno, y acá vamos, porque todo el mundo decía hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Nosotros llevamos por primera vez en la historia de la República Argentina 7 años con superávit fiscal, 7 años con superávit comercial, 7 años sin corrimientos fuertes del tipo de cambio. No hay ninguna causa estructural para la inflación. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. Máximo, hay que comprar dólares, estaba a 4.80 en ese momento el dólar, porque se va a ir a 10 y compró, el amigo nuestro compró. No sé qué habrá hecho con esos dólares o no lo tendrá. Tocar el tipo de cambio es devaluación. ¿Y sabés dónde se te va tu salario cuando devalúan? Ya lo vimos esta película. Por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones, que tenga que pagar el pueblo, van a tener que esperar otro gobierno. Bueno, ahí está la historia económica argentina, que tiene mucho hoy de los viejos problemas, la inflación, la corrida al dólar, pero también tiene sobre todo nuevos desafíos, porque sin duda el presente es muy distinto a lo que fue la última crisis del 2001-2002, pero hay por delante algunos desafíos notoriamente importantes para el que llegue a partir de diciembre. A ver, rapidito, lo digo siempre, conoces lo que ha pasado en los últimos 10 años en materia económica. No se puede evaluar como un único modelo lo que ha pasado en la última década. No hay una única década ganada. Hay tres etapas bien marcadas de la economía kirchnerista. Una primera etapa en la cual, lo contamos siempre, hubo alto crecimiento, las barritas verdes, con baja inflación, siempre inflación por debajo del 10%, de un dígito, y altísima creación de empleo. La etapa dorada de la economía kirchnerista. Una segunda etapa que aparece la inflación como problema principal y se mantienen todavía tasas de crecimiento importante en algunos años, salvo la crisis financiera internacional del año 2009, que generó una recesión en la Argentina, pero ya no hay creación de empleo o muy poca creación de empleo. Entonces tenemos alta inflación, poca creación de empleo y un crecimiento menor al de la etapa anterior. Y esta es la última etapa que le pusimos acá agotado. Digamos, el modelo económico en los últimos 3 o 4 años tiene nula creación de empleo, prácticamente estancamiento económico y altísima inflación. Tasa de inflación del orden del 25% promedio, bueno, el año pasado 38% por la devaluación. Es un modelo económico que ya no da los resultados que daba, ni siquiera en la etapa anterior que había aparecido la inflación, y ni qué decir en la primera etapa, la etapa dorada del kirchnerismo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué le sucedió al exitoso modelo económico kirchnerista? Se lo comió la inflación. Es decir, la inflación terminó con los pilares del monedro. Y uno lo ve en la pérdida de poder adquisitivo del billetito de 100 pesos. Los 100 pesos del 2007 hoy equivalen a 20 pesitos, a 22 pesitos. No es un problema de que devaluamos frente al dólar, de que subió el dólar. El problema es que la inflación se comió el poder adquisitivo de nuestro billetito. Y porque hubo inflación, hubo una fenomenal corrida al dólar desde el año 2007. Llegamos ya 8 años en el cual la economía se comió todos los dólares que había porque los argentinos fueron a refugiarse en el dólar. Es una fuga al dólar muy importante en el año 2007 al 2011 que se frena con el cepo al dólar. La tenés ahí, la placa 7, la fuga de capitales. Se frena en el 2012 con el cepo al dólar. Pero el cepo al dólar termina de matar el crecimiento económico y las inversiones y el ingreso de dólares. En este periodo, inflación mediante se fueron de la Argentina a más de 70 mil millones de dólares. Los dólares que generó el modelo exitoso, vía tipo de cambio alto, la soja y demás, se fueron por atesoramiento, por cuentas al exterior, en los colchones, en las cajas de seguridad. Y el responsable principal de terminar con las bases del modelo fue la inflación. Bueno, ¿cuáles son las tareas pendientes para el próximo gobierno? Lo vamos a hablar ahora con Miguel Bain y con Cristiano Ratazzi. Sin duda, hacer algo con la inflación. Es decir, el modelo económico está totalmente agotado y mientras persista la inflación no hay posibilidad de revivirlo. Hacer algo con el atraso cambiario, que es una consecuencia de la inflación. Argentina se queda permanentemente cara en dólares si la inflación sube y el dólar se queda atrasado. Tenés que estar devaluando permanentemente para no perder competitividad. Otro desafío para el próximo gobierno. Hacer algo con el cepo al dólar. Con el cepo al dólar quedó demostrado que no vienen inversiones. Que no vienen inversiones directas, pero tampoco vienen inversiones financieras. Nadie quiere entrar con los dólares por el tipo de cambio oficial. Hacer algo con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, con emisión de pesitos cada vez más devaluados, que se van al dólar o se van a la inflación. Hacer algo con los subsidios y las tarifas. Hay que recordar, todos saben que hay una montaña este año de más de 250 mil millones de pesos de subsidios energéticos y de transporte que se financian con emisión de pesitos devaluados. Algo va a haber que hacer. Y arreglar con los buitres, porque todos están diciendo, llega Scioli, llega Massa, llega Macri y llueven los dólares de la Argentina. ¿Cómo salís a buscar dólares si lo tenés a Griesa bloqueando esa posibilidad? ¿Cuáles son las cinco trampas? A ver si coincide conmigo Miguel Bey. No sé si su cercanía a Scioli le permitirá plantear estos dilemas, pero lo vamos a charlar con él en unos minutos. ¿Cuáles son las cinco trampas de la economía que deja el kirchnerismo? Bueno, ¿cómo levantar el cepo al dólar sin una devaluación abrupta? Pues si no, se empeoran las cosas. ¿Querés mejorar las inversiones levantando el cepo al dólar y terminás devaluando y generando un zafarrancho? Segunda trampa, ¿cómo devaluar? ¿Mejorar la competitividad sin un salto inflacionario? Es decir, bueno, supongamos que no levantamos el cepo al dólar, queremos ir ganando competitividad subiendo el dólar. ¿Y cómo hace para que la inflación no se acelere? Si está subiendo el precio de referencia de la economía. Tercera trampa de la economía post-cristina, ¿cómo recortar subsidios sin provocar un tarifazo que impulse los precios? Todos están diciendo acá, no, miren qué, hay que cortar los subsidios para dejar de emitir pesitos. Sí, pero aumenta las tarifas y hay un salto en el nivel de precios. Del transporte, de la energía. Hay quienes dicen que hay que aumentar las tarifas de gas para eliminar subsidios por 8. Bueno, ¿y qué hace con los precios de la economía? Cuarto dilema, cuarta trampa que enfrenta el próximo gobierno. ¿Cómo achicar el déficit fiscal y cortar la emisión de pesos sin generar más recesión? Es decir, recortar o achicar el déficit fiscal, que significa recortar gasto, y ese gasto hoy se pone en bolsillo de obra pública o de bolsillo de algunos argentinos vía subsidios o de otro tipo de asistencia social o de planes o de salario. Eso es el gasto público. Si lo recortás y dejas de emitir, bueno, pero al mismo tiempo eso puede tener un efecto contractivo, tener más recesión. Y la quinta trampa que enfrenta el próximo gobierno. ¿Cómo frenar la inflación sin poner un techo a los salarios debajo de los precios? Primero, no hay sindicato que vaya a aceptar el año que viene una negociación salarial por debajo de la inflación prevista. Ya lo han demostrado este año, que están pidiendo incluso 40, 43, 46% para que lo compensen con el tema del impuesto a las ganancias. Pero, ¿quién se hace cargo del ajuste? ¿Es necesario un ajuste? Y si es así, ¿cómo frenás la inflación sin dejar atrás los salarios de los precios? Porque eso significa una pérdida del poder adquisitivo y más recesión.